Hola, ¿cómo están? Bueno, paso a saludarlos. Iba a hacer una historia, pero dije, no, esto va para Instagram TV. Paso a saludarlos y a dejarles este mensaje. Ojalá lo vean hoy mismo, hoy domingo, porque yo creo que una de las pautas claves para empezar un estilo de vida saludable no es tener una voluntad de acero, no es inscribirse a un curso de recetas saludables, no es ser hipergourmet, no tiene nada que ver con eso. Esto sí es un proceso de educación, es un proceso de conocimiento y es un proceso de aprendizaje, pero lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más que yo me he dado cuenta a través de los años no es ni siquiera tener el conocimiento, sino la ejecución. Y para llevarnos a la ejecución, lo más importante es tener tiempo y organización. Si uno está empezando un estilo de vida saludable, no es necesario que uno sepa las hiperrecetas sino debe de ser muy organizado. Entonces les voy a dejar unas pautas y unos tips para que ustedes hoy domingo puedan organizar su alimentación de la semana y esta semana se van a dar cuenta que se van a llevar a cumplir sus objetivos, se van a sentir súper empoderados porque toda la semana van a estar comiendo bien y seguramente esto pueden prolongarlo. Pero la clave está en aprovechar hoy el día como es. Y si uno tiene tiempo de scrollear Instagram, tiene tiempo de organizar su alimentación. Entonces, ¿cuáles son las claves para organizar la alimentación? Uno, de las cosas que yo veo que más fracasan es comiendo, empezar a involucrar los vegetales dentro de la alimentación. Entonces, las personas empiezan el lunes con el estilo de vida saludable y ya el martes se va todo a la caneca porque no se organizaron, porque estuvieron estresados, porque les pusieron una reunión, porque se tuvieron que conectar, porque ya se les unió con otra reunión, entonces tuvieron que comer cualquier cosa, no tuvieron tiempo de nada. Entonces, el involucrar vegetales y estar preparados para que todos los días dentro de nuestra alimentación haya fuente de fibra, fuente de antioxidantes, de minerales dentro de nuestra alimentación es súper, súper clave. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Dejar algunos vegetales picados y organizados dentro de la nevera para que durante la semana solamente sea mezclar. Poner aderezos, es decir, aceite de oliva, grasas buenas, nueces, algunos de pronto quesos altos en grasa, y van a ser nuestras fuentes de vegetales y vamos a tener grasas incluidas para los almuerzos y las cenas. No voy a hacer mucho hincapié en el desayuno, porque creo que el desayuno es un momento del día en que usualmente uno puede sacar el tiempo para cocinar algo y la gran mayoría de mis seguidores saben cómo es un desayuno saludable, entonces no voy a hacer mucho hincapié. Y creo que la gran mayoría de las personas fracasan o empiezan un estilo de vida saludable y ya el martes ya no pueden seguirlo precisamente por la inmediatez. Entonces, la organización es clave. Entonces, uno, dejen hoy, vayan a la cocina, organizen, digan, bueno, el lunes voy a desayunar, almorzar y cenar esto, el martes esto, el miércoles esto. Todos conocemos nuestra agenda en avanzado, a menos de que tengan unos trabajos súper diferentes, pero en general la gran mayoría sabe que el martes es una reunión, que el miércoles no sé qué. Entonces, revisen su agenda y con base en eso sepan en qué momento del día van a hacer sus tiempos. Desayuno, almuerzo y cena para los que estás comiendo tres veces o desayuno y almuerzo para los que están haciendo ayuno y con base en eso, orgánicense. Entonces, dejen vegetales picados. Eso como primer tip. Eso les va a permitir organizar en cinco minutos una ensalada y que ustedes tengan fuentes de fibra y vegetales, se sientan más saciados, se sientan con más energía, duerman mejor porque van a tener fuentes de minerales y antioxidantes toda la semana y la calidad de la piel también les va a cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. Segundo, dejen las fuentes de proteínas picadas también o preparen desde ya algunas fuentes de proteínas y que ese día solamente sea calentar, ¿sí? Porque creo que es lo más difícil de hacer. Una olla de arroz la pueden hacer y dejarla durante toda la semana, que eso lo hace mucha gente. Pero entonces, dejen las porciones de proteína, dejen todo porcionado. Lo que yo hago también es desde el momento en que lo compro, yo pido que me lo porcionen en cierto gramaje que es el mío. No les voy a dar el gramaje porque cada persona tiene unos gramajes puntuales, cada tipo de proteína tiene un gramaje puntual dependiendo del aporte, muchas cosas, pero más o menos usted puede oscilar entre unos 100 y 180 gramos dependiendo de la proteína, más o menos esa porción. Dejen las porcionadas desde el momento en que la compran y así la congelan. Así pues pueden cada día descongelarla o pueden hoy cocinar algunas cosas en avanzado para detener las listas durante la semana y que solamente sea calentar. Eso les va a permitir que si ustedes a las 3 de la tarde, cuando uno viene de tener muy malos hábitos, tiene una estructuración energética pésima. Entonces eso quiere decir que llena las reservas de glucógeno en el momento que no es, a las 3 de la tarde le da ansiedad, a 4 de la tarde. Entonces es muy clásico y muy típico que una persona que come mal o que tiene mala distribución energética o de alimentación durante el día tenga ansiedad a las 3 de la tarde. Entonces con esta organización les va a permitir a ustedes tener mucho más estructurada su alimentación y van a ver cambios en ese sentido. Entonces dejar las proteínas listas, dejar las ensaladas listas les va a permitir a ustedes durante la semana poderse cumplir y poder llevar a cabo su estilo de vida saludable. Si ustedes no lo hacen, van a empezar a picar entre comidas. Si ustedes no son organizados, van a empezar a picar entre comidas, a buscar lo que sea más rápido porque ya tengo una reunión. Entonces la clave, yo siempre, esto se los digo a mis pacientes, es más, tengo un post sobre esto, la clave de tener un estilo de vida saludable, ni siquiera es tener, ser súper fuerza de voluntad, es organizarse. Si ustedes se organizan hoy, yo les aseguro que se pueden mantener toda la semana. Si ustedes se llevan a cabo y son como súper consistentes, toda la semana se empiezan a empoderar. Dicen, ah, esta semana pude, puedo la siguiente y puedo la siguiente. Y así se va formando el estilo de vida saludable en la medida que uno avanza. Pero si uno empieza el lunes y lleva todo el año empezando los lunes y fracasando el lunes en la noche, llenándose de comida de mala calidad por la noche o de ultraprocesados en la noche, pues eso desempodera y nos hace pensar como que no, yo no soy capaz, yo no soy capaz de cambiar mi estilo de vida, yo, esto me quedó grande, yo no puedo, no, es que no tengo tiempo. Entonces, si quieres, si estás viendo este video y te sientes identificado con esto, lee mi post, que creo que fue el del domingo pasado, que dice, no es falta de tiempo. Bueno, no me acuerdo ni cómo se llama, yo se los dejo en una historia ahorita más adelante. Bueno, y eso era lo que les quería contar. Ahora, organícese de novia, aprovechen que es domingo. Si uno tiene tiempo para scrollear Instagram, tiene tiempo para organizarse. Entonces, ahí les dejo ese mensaje, que tengan un bonito día y ahí seguimos en contacto. Chao, chao.